hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia y ahora relacionada con transformers porque como sabemos se han lanzado las primeras imágenes oficiales de bumblebee de la línea studio series que es obviamente su modo alterno para la para el spin-off de bumblebee para su spin-off que se va a estrenar en estados unidos el próximo 21 de diciembre y bueno aquí están las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen de bumblebee en su modo robot de frente aquí otra imagen más del abejorro en su modo robot de frente aquí en esta ocasión también de modo robot pero de espalda bueno aquí podemos ver haciendo una aquí está posando como si tuvieran una batalla bueno aquí podemos ver otra imagen más de bumblebee bueno ahí está con su máscara de batalla y una sierra aquí otra imagen más de bumblebee posando otra imagen más de bumblebee posando con como si estuvieran en batalla bueno aquí aquí está más de cerca aquí está más cercado el modo el modo robot bueno aquí podemos ver otra imagen más de bumblebee posando bueno aquí está junto con el otro bumblebee de estudio series el del camaro 74 de la primera película bueno ahí podemos ver que está con un con un mazo un martillo ahí está bueno el famoso volkswagen escarabajo en el que se va a convertir en transformers fumblebee que como sabe que como yo ya les dije al principio se estrena el 21 el próximo 21 de diciembre en eeuu mientras que acá en latinoamérica y sobre todo acá en chile se va a estrenar el 4 de enero bueno aquí podemos ver otra imagen más de él en su modo de volkswagen escarabajo aquí podemos verlo de frente aquí de frente desde el lado derecho aquí también de frente y desde el lado izquierdo bueno ahí está junto con otros modos vehículos por ejemplo ahí está el de last night transformer 5 y el de estudio series en versión camaro 74 los tres en modo vehículo bueno aquí también en modo vehículo al lado del estudio series del camaro 74 bueno aquí otra imagen más del de bumblebee en su modo vehículo esta vez con el del del camaro de transformer 5 bueno aquí está vista desde debajo el chasis aquí hay otra imagen más de bumblebee vista desde el frente desde el lado desde el lado derecho bueno aquí está junto con el modo robot junto con el de estudio series camaro 74 aquí otra imagen más de bumblebee acercada y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao